Morat hizo vibrar con su pop a El Salvador. Entre luces, gritos y aplausos, encendieron la emoción de sus fanáticos, los chicos de Morat. Los colombianos pusieron a corear a todo pulmón con sus grandes éxitos, que hizo revivir momentos de amor y felicidad al público desde el Estadio Cuscaplan. ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No fue así que se enamorarme! 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 ¡No fue así que la vida me curaste! ¡No te busco y contestaste! ¡Y aunque me advene a ver tu foto! ¡Te entrego mi corazón roto! ¡Posible que no te vuelva a encontrar! ¡Ya no sé disimular! ¡Ya no te puedo dar! ¡Tu recuerdo no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ya no cuente y que se enamorarme! ¡Ya no en mí te va a encontrar! ¡Tu recuerdo no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Quédate otra vez! ¡Quédate toda la noche! ¡Quédate otra vez! ¡Quédate más de las doce! ¡Quédate otra vez! Es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida ¡Y no se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Quédate otra vez! A esto sumemos que varias fanáticas ya estaban coordinadas para recibirlos con linternas azules y pancartas. Sé que no importa que se vaya el primer beso Si aún nos queda una vida Y aunque tú no me lo tiras Pues es una canción que le funciona el primer inmunidad Y que amar es mucho más que amor No sé que mi amor es más que dar Bueno, vamos Vamos a contarles un pequeño secreto de El Salvador Nosotros nos conocemos de toda la vida De toda la vida No solo nosotros dos sino también con los hermanos Vargas, Martín y Simón Nos conocemos muy recién Desde los cinco años Fuimos al mismo colegio Nos conocemos también que Por las cosas que solemos pelear más Es por qué canciones vamos a cantar en los conciertos Nosotros casi no peleamos Casi no peleamos Pero cuando peleamos Peleamos por este tipo de cosas ¿Vamos a cantar tal canción o no vamos a cantar tal otra? Un aplauso para Simón Vargas El Salvador, por favor Bueno, seguimos Y la canción que estamos a punto de cantar Con imágenes de Diana Delgado Informó Yasmín López Que bellísimo Juan Con el detenado Un aplauso para Tanto Vamos a cantar Allá